¡Suscríbete al canal! Todos sabemos lo que es un encantamiento y sus diversas variantes Existen los encantamientos globales, que son aquellos encantamientos que afectan No es que afecten a un permanente en concreto, sino que están en juego y tienen un efecto total Y después tenemos los encantamientos que, valga la redundancia, encantan a un permanente Quizás los más comunes o los más usados son los anteriormente llamados encantar criaturas Que a día de hoy se llaman auras Es una carta que se posiciona sobre una criatuna y que le otorga o le quita factores, valores, fuerza, resistencia o le da habilidades Tal vez sean los más comunes, pero hay otro tipo de auras, otro tipo de encantamientos que encantan a otro tipo de permanentes Existen encantar encantamientos, encantar artefactos, encantar tierras e incluso algún encantar jugador Bueno, pues no os voy a hablar de ninguno de ellos, que serían, digamos, serían los más comunes Os voy a hablar de uno más, mucho más extraño, mucho más raro, mucho más viejo y que a día de hoy está en desuso Os voy a hablar de los encantar mundo, enchant world Los más nuevos seguramente no os suene de nada y estaréis flipando Los más antiguos seguramente os suenen porque lo habéis utilizado o lo habéis sufrido Digo antiguos porque a día de hoy solo existen, dentro de la inmensidad de cartas de magia Que yo creo que rondaremos las 40.000 a día de hoy Solo existen 26 encantar mundos Y esos 26 encantar mundos solo salieron en 5 ampliaciones muy muy viejas Estamos hablando de chronicles, de legends, de espejismo, de visiones y de homeland Si, si sois jóvenes seguramente no os suenen de nada porque ya hace años, hace décadas de estas ediciones Y los más antiguos, los más ancianos, bueno, los conoceréis tampoco, creo que os aporte ningún dato nuevo Como os he dicho, existen 26, pero no los mismos para todos los colores Os comento, os voy a poner aquí, agrupados por colores, todos los encantar mundos que hay Si entráis en cualquier base de datos en internet, yo creo que todo el mundo utilizamos magicars.info Pero cualquier base de datos que te permita filtrar es válida En el campo tipo o subtipo escribís world, mundo en inglés Y ya os van a salir las 26 Y os van a salir 5 verdes, 3 blancas, que es el color que menos tiene 6 rojos, 5 azules, 6 negros y un único multicolor Que ya dentro de las rarezas, esa multicolor, solo hay una, eso ya es la leche, es mítico Si lo tenéis, ¡buah! es un tesoro Aunque jugablemente tampoco es que aporte nada He de decir personalmente, pues que de esas únicas, de esos únicos 26 encantar mundos que hay Pues yo diría que 20, 22 son anecdóticos Pueden ser divertidos incluso, pero sin más Ahora bien, hay 3, 4, yo diría que 3, 3 son los más usados Incluyendo a 2 que son burrísimos y brutales Esos 3 os los voy a comentar Y el resto podéis leerlos o buscarlos en cualquier web Yo los pondré aquí agrupados por colores Os estaréis preguntando, ¿qué narices es un encantar mundo? Bueno, pues un encantar mundo es un encantamiento global Que afecta al juego de manera especial ¿Por qué digo esto? Porque Wizard of the Coast, nuestros amigos diseñadores del juego, creadores del juego Crearon, diseñaron o hicieron una norma, como queráis enfocarlo Únicamente para esos 26 encantar mundo que a día de hoy existen Encantar mundo es una carta que al entrar en juego afecta a toda la partida Afecta a todos De manera, como ya he dicho, especial ¿Por qué? Porque hay una regla que lo rige a todos, como en el Señor de los Anillos Y que dice que en el juego y a la vez Solo puede haber un encantar mundo Independientemente si es el mismo, si es de otro color, se llama de otra manera Es una regla parecida, entre comillas, a la regla de las leyendas Que decía antes y que dice ahora Que no puede haber dos leyendas con el mismo nombre A la vez en el juego Tú tenías una carta leyenda Entraba otra, se destruye Antes se destruían las dos, ahora se destruye una La que ya estaba y queda la que entra nueva, si no me equivoco Bueno, pues esta regla es parecida, pero no igual Dice que no puede haber dos encantar mundo a la vez en el juego O sea, tú tienes un encantar mundo Blanco llamado, yo que sé, null chamber Si yo te juego uno Yo que sé, uno cualquiera, el multicolor mismo El winter's night, el tuyo se destruiría Aunque no se llame igual La regla dice que solo puede haber a la vez uno Entonces si hay uno y entra otro Ese segundo destruiría al primero Bien, dicho esto Dicho esto La verdad es que hay tantas reglas Jugar al magic es fácil Jugar bien al magic es complicado Hay muchas cosas, muchos factores a tener en cuenta Dicho esto, os voy a comentar los tres que yo creo Que, bueno, decir los mejores A lo mejor es muy arriesgado Pero sí los que más se jugaron Los que más juego vieron El tercero, el que menos vio Creo yo, aunque sí que lo vio Es un encantar mundo Por uno verde Que yo lo jugaba en mi primera baraja Yo empecé a jugar al magic con una baraja Stompy La original Stompy Que, como todos sabemos Pues es una baraja mono verde Que se basa en criaturas muy grandes De bajo coste Y venga pa'lante A día de hoy esa baraja está muy perfeccionada Y muy mejorada Antes era más complicada y menos bruta Pero jugaba este encantamiento Este encantar mundo Que se llama Concordant Crossroads Que yo le llamo de toda la vida Y cariñosamente Concordant Corruses Que queda como más bonito ¿Qué dice que hace este encantamiento? El encantamiento dice Encantar mundo por uno verde Ya más no se puede pedir Y dice Todas las criaturas tienen jaste Todas las criaturas tienen prisa Claro, en tu baraja La mía que era muy burra Pues bichos 3-3 por uno Bicho 2-2 por uno Siempre mayor fuerza y resistencia Que el coste Según entren que te peguen Es bastante atraco Parte mala Las criaturas del otro También son afectadas Y tampoco tienen jaste Pero bueno No hay dolor sin gloria Salió en Chronicles Salió en Legends Como digo Su precio actual Tampoco es que sea muy grande Y era muy muy divertido Ahora bien Los otros dos encantar mundos Que les voy a mencionar Están cuatro escalones por encima Son mucho más caros A nivel de dinero Los dos valen cuatro manás Los dos son negros Y los dos son burrísimos Como no sé cuál poner Primero o segundo Pues simplemente Los digo y ya está Estoy hablando de The Abyss Y del Nether Voice Nether Voice Es un encantar mundo negro Por cuatro Uno negro y tres Que dice que todo cuesta Tres encolores más Ala, tócate los huevos Y ya está Así de fácil Con esto controlabas mucho Las mesas Cada día de hoy Existen Cosas que igual Hacen Cosas parecidas Vamos No me gusta utilizar El término cosas Pero bueno Habilidades parecidas Por menos Pues por ejemplo Un Una trinesfera Un cali de vacío Algo así No es lo mismo Pero bueno Antes todo eso no existía Entonces en una mono negra Jugabas Da ritual Da ritual Bajas esto en primer turno Todo cuesta Tres encolores más El otro se queda Maneatado Es una locura Y el siguiente El siguiente Hablo de The Abyss Que es otro encantamiento Negro por cuatro Que dice El dibujo está guapísimo Y dice que Al principio De cada Mantenimiento Del mantenimiento De cada jugador Destruye Una criatura No artefacto Que controla ese jugador Y no puede ser regenerada Claro Incluso podías fusionar Las dos cartas No puede bajar nada Si te puede bajar algo Una criatura En su turno Tiene que destruirla Automáticamente ¿Cómo ganabas tú? Pues ganabas Con tierras criatura Que pegasen Y que se veían Ajenas a estos efectos O con artefactos De aquella Si no recuerdo mal Se jugaba con la mastícora Que era un 4-4 Burrísimo Por cuatro Que regeneraba Y hacía daños A día de hoy No vale nada Pero De aquella escondeaba Y sin imaginaroslo Tú no puedes hacer nada Estás maniatado No le puedes tirar Un solo stop losses O cualquier cosa Porque te vale cuatro Y tú le ganas fácilmente Bueno Esos son los tres Que os quería comentar Y ya por último Y como anécdota Sobre la anécdota Sobre la anécdota Deciros Que de esas 26 Únicos encantar mundo Que hay 24 24 Están en la Reserved List Que diréis 10 ¿Qué es eso de la Reserved List? Bueno Eso da para otro vídeo Que ya os lo explicaré A grosso modo Y sin entrar en detalles Es una lista Creo que son de 500 cartas No estoy seguro Que Wizards Un día se sentó Las escribió en un papel Y firmó Y perjuró Antenotario Que nunca más En la historia De lo que quedaba En el futuro De adelante De tal Volvería a reeditar Esas cartas O sea Las que hay Son las que hay Y nunca más Va a haber Ni esas cartas Ni otras Con otro nombre Que hagan lo mismo Exactamente Bueno Esa es la lista Reserved List Muy bien Pues de esos 26 Encantar mundo 22 están en esa lista Con lo cual Nunca más los veremos Y pues Solo se podrán jugar En Legacy Y en Vintage Ahora bien Investigando Ya que nos ponemos A investigar Me di cuenta De que hay 4 Que no están En esa Reserved List Con lo cual Cabe la posibilidad Remota Pero cabe la posibilidad Que un día A Wizards Le dé Por retomar el tema De encantar mundos A Legato Por favor Retur tu dominaria Ya Y se les dé Por bien Reimprimir estos O bien sacar más Yo os lo dejo ahí Yo os lo dejo ahí Y os lo voy a comentar Son 3 verdes Y uno rojo El rojo es el Lange Edge Y en verde son Arborea Revelation Revelation Y el Concord Danco Roses Yo no digo nada Lo dejo ahí Encima de la mesa Cada uno Que tome sus medidas Bueno pues nada más Espero que os haya Aportado algo Esta pequeña píldora De curiosidad Conocimiento Como queráis aceptarlo O adoptarlo Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sea magiquero o no Pasadlo bien Paz, amor Y mucho maná En el pool Para todos y todas Chao